Crepas cogió un arma y... Y a desarmado íbamos Hala, que armas coge? Cualquier fusil Alguien sin killa más Oh no se... No puedo matar ahora Malísima esa cuadra Malísima, malísima, bro Es que... Es que te digo que me doy pura suerte Porquería vale Pero... Es que... ¡Suscríbete! 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 Losero Losero ¡Suscríbete! ¡Jave! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!